Estás viendo una M13 de materia oscura y esto no es clickbait, o sea literalmente puedes obtener cualquiera de estas, ahorita me estás viendo dentro del juego moviéndome. Así que chicos, les quiero decir, si ustedes quieren obtener una de estas armas, ya subí un video en el canal, pueden revisarlo, darse una vuelta para que puedan checarlo, ¿vale? Si me preguntas si es baneable, te podría decirte que sí, sí te pueden banear si te denuncia a alguien, pero sería muy raro que alguien que esté dentro contigo te denuncie, o sea, sería como coger una cuerda y hacerte una piñata a tú mismo si es que denuncias a alguien dentro de este mismo modo, porque tú también estás dentro, o sea, es muy XD, ¿vale? Así que la gente que quiera denunciar a otro, tenga mucho cuidado con eso, les digo aquí de compas. Pero bueno, yo creo que no te van a banear si juegas con amigos, si es que juegas entre compas, o si no tienes amigos, si juegas solo, pues también puedes conseguir estas recompensas. Toda esta información está en el video anterior, así que si tú quieres, puedes ir a verlo, yo ya obtuve esta granada, no es la gran cosa, pero confirmo que sí se pueden, y así que ve a ver el otro video para que te explique mejor acerca de ese tema. A ver, el video que estás el día de hoy es para explicarte algo o contarte algo, ¿vale? Ha salido una nueva, por así decir, la oferta en la tienda, donde habla acerca que te va a dar un pase de batalla y también te va a dar recompensas por 30 días, pero no especifica qué, y te dice aparte de que te van a dar 600 cockpoints. Así que en este video quiero hablarles de que vamos a ver qué es eso, son los pases antiguos que les había hablado en el video, vamos a ver todo esto, porque hay mucha gente que me dice que ya lo compró, que lo va a comprar, y yo creo que primero deberían verlo y después decidir, ¿vale? Porque las traducciones de Activision como que son muy ambiguas y son de Google, no sé si son de Google Traductor, la verdad. Pero bueno, les quiero decir algo que sé que mucha gente va a estar comentando. Dimitri, no ibas no a comprar nada hasta que salga el aniversario. A ver, recuerden que vamos a hacer un movimiento desde el primer día que sale el aniversario hasta el tercer día de no comprar cockpoints o no gastar. Y si es que no nos paran bola una semana entera sin comprar o gastar cockpoints, ¿vale? Aún no he empezado el aniversario por si estás ahí todo loco diciendo, ah, Dimitri, nos fallaste o algo. En tres días va a ser este movimiento, ¿vale? Tenemos tres días para prepararnos y que más personas nos escuchen. Yo creo que estoy frente a personas que sí entienden esto y sí entienden el movimiento que estamos tratando de hacer. Todo sin insultos y sin nada de mamadas, por ejemplo, insultos en una Play Store o algo así. Porque sí, he notado que hay gente que quiere ir a insultar y eso no es lo que tratamos de hacer, sino que nos escuchen por medio de mantener la paz o la calma, por hacérselo. Bueno, ya dejándome todas estas cosas, vamos a ver esta oferta que seguramente va a haber mucha gente que lo quiera comprar y ahorita vamos a hablar con ustedes a ver si es que verdaderamente te conviene. Así que toda esta fumadota, vamos a verlo. Ahorita estás viendo lo que sería el evento en sí de Call of Duty Mobile, este evento de estas cajitas, donde te dice lo siguiente, desbloquea al instante para recibir 610 cockpoints. Cuando me decía esto yo pensé que nos iba a dar 600 cockpoints de golpe y después asoma otro apartado que hice 400 cockpoints. Entonces dije, nos va a dar 1000 cockpoints por 3 dólares con 90 centavos, pero no te vayas corriendo como loco allá, espérate, espérate, ¿vale? A ver, Dimitri, cuéntanos qué pasó. Leí un comentario de un suscriptor que decía que compró la caja de 99 y le ofrecían que le iban a dar por 30 días 50 cockpoints y al final del mes iba a tener por lo menos unos 5000 cockpoints y que ya le alcanzaba una ruleta. Estás equivocado, ¿vale? Les quiero decirte que tenga mucho cuidado porque no es así y ahorita te voy a contar todo esto. A ver, lo principal que te tengo que decir es de que no, no te van a dar 5000 cockpoints o 10.000 cockpoints. Ahorita vamos a hacer la compra del más alto que vale 3.99. No sé si en otras versiones cueste más o menos, así que por favor comenten aquí en lo que sería este canal. Si te cuesta lo mismo, si te cuesta menos y mira lo que pasó, ¿vale? Mira lo que pasó al comprar esto. Al parecer es una como pequeña suscripción de pago a la cual te estás suscribiendo, ¿vale? Ahorita acabo de hacer una compra. Recuerden que esto de la protesta pacífica que queremos hacer, o por así decirlo, queremos que nos tomen en cuenta, es para el aniversario. Vaya a querer quemarme después. A ver, lo siguiente que te dice es de que te va a dar 160 cockpoints y te va a dar un cupón. Y después sigue avanzando la información que te va a dar por 30 días, pero no te va a dar 160 cada día, sino te van a dar 10 cockpoints cada día. ¿Vale? En pocas estás pagando una suscripción de 30 días para ir recibiendo cada día poco a poco 10 cockpoints en mi caso. No sé en otras cuentas cuánto será, pero en algunos días incluso te van a dar solo 5 cockpoints. Así que tenga en cuenta mucho eso, ¿vale? Chicos, si me preguntan a mí, ¿esto es una estafa, Dimitri? ¿Esto vale la pena, no vale la pena? Te tengo que decir de que yo siento como que no vale la pena, bro. O sea, siento eso yo, porque simplemente estás pagando para estar 30 días y si no estás esos 30 días vas a perder recompensas en pocas. Estás pagando para quedarte. Es como que te fuerza a fuerzas a que entres al juego. Incluso yo que soy creador de contenido, muchas de las veces a veces no entro al juego, sino que ya tengo videos grabados de gameplays. Y es como que si un creador de contenido no entra 30 días, tal vez falte un día, dos días. Ahora imagínate una persona que tiene, yo qué sé, clases, trabajo, esposa, hijos. Pues yo creo que van a comprar esto y no van a darse cuenta. O tal vez no tengan un internet estable y te compres esto pensando que te van a dar 600 o 1000 cockpoints, porque ahí dice 400 y arriba dice que te van a dar 600 cockpoints, 600 días. Así que chicos, tengan mucho cuidado. Si es que lo quieres llamar estafa, pues ya y tú, está bien, llámalo estafa. Pero yo lo diría como que... Bueno, no tiene las letras pequeñas o no está bien especificado de que esos 610 cockpoints te lo van a dar dividido para 30 días. Y es algo que está bien cagado. O sea, bien cagado. A ver, yo cuando compré esto, lo que pensé es, bueno, si compro esto, lo más seguro es de que sean las cajas o los baúls de pases de batalla antiguos. Y sé que muchas personas se van a estar confundiendo y van a decir, si compro esto voy a poder seleccionar el pase que yo quiera. Y yo pensaba eso en un inicio. O sea, pensaba que era eso. Pero no, mi amigo, ten mucho cuidado porque eso no es. Literalmente son 30 puestos donde está dividido 600 cockpoints para que vayas todos los días, aprisionado, a jugar Call of Duty Mobile. O sea, no lo veo malo ni bueno, pero lo veo como que debería Call of Duty especificar mejor. Y a ver, te están dando aparte de los cockpoints, algo que me olvidé mencionar son tarjetas, ¿vale? Tarjetas doradas, lo que sería. Parece que son tarjetas míticas, pero creo que no son tarjetas míticas, sino son para mejorar armas. O creo que es para ganar más experiencia. No estoy seguro en esas tarjetas tomates. También te están dando tarjetas para dar en las ruletas de 5 o de cockpoint. Te están dando para, por así decirlo, dar en cajas moradas. Dar en cajas estas moradas que traen recompensas de skins o armas. Y pues yo creo que se podría estar pagando esto o podría ser bueno más por las cajas que por los cockpoints. Simplemente esa es mi opinión. Mi humilde opinión para ustedes. Si ustedes lo ven bueno, cómpranlo antes del aniversario. Recuerden que queremos hacer un movimiento. Y les quiero pedir algo a todos los que están viendo este video. Y es de que a todos sus creadores de contenido favorito, por favor díganles acerca del movimiento que estamos haciendo. Acerca de no comprar por 3 días cockpoints y no gastarlos. Porque sé que va a haber muchas personas diciendo ahorita, No, Dimitri, ya los compraste. Sí, pero es para esas fechas que hemos programado. Recuerdo una vez más. Y ya por último, quiero darles las gracias a Wara. Quiero darles las gracias a los creadores de contenido pequeñitos que están creando videos. Me impresiona más que los creadores de contenido pequeños que tienen unos 100, 50, 200 mil personas, 7 mil personas, incluso 30 mil personas. Están haciendo videos para la comunidad y creadores de contenido grandes con más de 100 mil, 200 mil, No sé, 500 mil suscriptores, ni siquiera quieran hablar acerca del tema. O ni siquiera quieran hacer que la comunidad se una. No estoy criticando, no estoy diciendo nada, pero bueno. Cada creador de contenido sabrá si es que quiere hacer que la comunidad, todos sus seguidores, todos los que ven su contenido, pues tengan una legendaria totalmente gratis para sus cuentas. Yo he tratado de dar la primera piedra, por así decirlo. Y ya depende si los demás también quieren apoyar esto. Y si no quieren apoyar, pues ya sabes qué pasa por ahí. Tal vez sea patrocinio o algo que no les permite de los cockpoints o alguna cosa así. Ahora sí, me estaría despidiendo y gracias por ver este video. Recuerda que vamos a estar tres días simplemente esperando y si es que no funciona una semana y listo. De ahí, bueno, Call of Duty, que haga lo que desee, Activision, que haga lo que desee. Ahora sí, si ganamos, ojalá que no hagan video las personas que no apoyaron. Ahora sí, me voy. Chau, chau. Cuídate y gracias por estar aquí.